hoy realizaremos la técnica de dactilo pintura pequeños que se trata de hacer puntitos utilizando nuestro dedo necesitaremos témpera témpera de color verde y témpera de color verde claro una que sea oscuro y otro que sea claro vamos jugando un poquito con esta pintura podemos colocar de arriba centro abajo como queramos luego que nosotros ya no vayamos a utilizar más la témpera verde de color verde claro vamos a limpiarnos nuestro dedito que quedó con la pintura y chicos recién podemos agarrar la otra témpera que es la témpera ya verde oscura ven cómo está quedando muy bonito cierto le puedo colocar por acá por acá por acá para que mi árbol quede muy frondoso también chicos podemos colocarle no necesariamente en las ramas y así nos estará quedando arbolito pequeños eso es todo recuerden tomarle una foto y me envía a mi whatsapp chau chicos